¡Hola! ¿Cómo andamos? Aquí ni sé lo que tengo, esto de un tienda, bazar, ya sé lo que hay, vamos a ir sacando y luego os voy a enseñar chicas, vamos a ver, ah no, esto es de mi hija que tenía del primar, son unas esponjitas de maquillaje, que tengo que ir, y me las hago para hacer una cosa, que quiero probar, a ver, bum 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 bum, mira, pinceles, que aunque veáis que son de maquillaje, que va, esto, pinceles, y estos fininos, fininos, con las esponjas anteriores, así me puedo, ahorro y me compro un kit de un niño, re-bum, me voy a crear Un niño, un bebé Eso es en un bazar Mirad Eso es en un bazar Este es donde Estaba organizando donde yo los encontraba Y le quedaban algunos Y me he traído dos Son fundas para meterlo De CD Pero podemos meter Los sellos Los troqueles Pequeñitos O los troquelados A ver si aún va saliendo Por aquí La pasta esta blanca De secado al aire Porque yo hice unas pruebas Con los moldes de resina En unas que tenía puntitos Y esta como es blanca Luego la podemos pintar Y nos vale para cualquier cosa Para hacer adornos En el mismo bazar que este Mirad Es pasta de textura de MP Pasta de textura moldelable De 250 Por 450 Este es en el mismo bazar Este es en el mismo lado Con la de ratón Fina Ya que no puedo subir al bazar Así Ah, pero esta es más gorda Esta, la rosa Es más finita Yo quería la así finita Y estoy viendo que esta Veis Es más gordita Tengo que abrirlo a coger De 08 Esto no sé en cuál ha sido Porque he estado un tanto Botes de purpurina Pero he encontrado ya en grande Que es lo que a mí me vale Otra grandote Que no quiero ir a comprar Brillantina Para hacer una cosa Que no sé si vais a ver este O el anterior Donde sale un aparato Para hacer con resina Para usar también la brillantina Hilo Del número 12 Y esto para que era Ah, vale, sí Y esto para que con chulo Lo he cogido Vale Esto porque quiere mi hija Unos pendientes Rojo y blanco En color de Sevilla Pero es que este rojo Rojo entero fino No hay Como le he hecho Unas camisetas Del Sevilla Con el vinilo Quiere un pendiente Ay, mira Pues con lo de Aliexpress Tú, tú, tú ¿Ves? Mientras que lo voy Tengo cosas Porque he estado Acentrada Porque he tenido A mi suegra Fastidiada A ver Han ido llevando cosas A ver Esto es de una tienda física Una tienda grandota Que hay aquí Que se llama Giphy Me cogí Dos paquetes De letra De madera Que esto Lo tenía Pensado Usar Con esto Y con una cosa Que he subido Ahora Estoy grabando Hoy mismo Seguidos Cosas de J.I.E Igual lo puedo hacer Con unas cosas Que he cogido De J.I.E Que han traído Y afinar Albaracaldo Lo podré hacer Igual A ver Más cositas ¿Esto que es? No Esto es de migra En otro chino Antes de ver yo Donde ya me han traído En condiciones Que me queda más cerca Encontré Esto Estas estrellas De la marca Accesorios Y me cogí Dos Solo había dos Tienen Los agujeritos Bien grandes O sea que Son como maderas ¿Eh? Chicas Y estas dos Me hice ilusión Y volví otro día Este es el de abajo Este es el Lichu Y no tenían Pero ya me han traído En Baracaldo Esta Y me faltaba En este mismo Que he encontrado hoy Así trae Los de J.I.E Que los estaba mirando Y Y Y Y para hacer eso Como no tenía Ganchitos He comprado Ganchitos Estos Mirad Estos Estos Separadores Que yo he pedido En Ali Hay más grandes Pero los que yo he pedido En Ali No sé si son Como estos O más chiquitinos Separadores Solo tenían Estos dos Tengo que Tengo que Mirar Porque necesito Así Compré Algunos Vale Tengo que mirar Si tienen Endorado Tengo que mirar Si tengo Endorado Mirad Los alambres Estos Para hacer Nuestros Adornitos En plata Y son los que tienen El culo Aplanado Que esto Lo quiero usar Con una cosa Que he pedido En Ali Express Pero tengo que comprar Doraus Así encuentro Los alambres En Doraus Que este día Solo había plateado Plateado A ver Aquí Aquí Estos Iba con este Que tenía que usar Chuchuchuchuchuchu Hay que ir Jamacu Kiko 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 Jamacu Kiko Mira Falta un abierto Ah Mira Los cierres Estos Endorado Me cogí Cin No seis Porque este Está abierto Seis Porque me los Puse Quería Para hacer Para las mascarillas Me cogí seis Pero eran pequeñitos Y me fastidié La uña Así que Dije Como Como vi En otro En otro Va a hacer Otro día Endorado Y en plateado Más grandes Me cogí Me cogí Cinco Endorado Y en plateado Uno Este viene roto Uno Dos Dos Tres Y cuatro Y en plateado Cuatro Y estoy viendo Que en uno Plateado viene Roto Está roto Que se basé Por no fijarnos Y también Me cogí Anillas Duradas Este está abierto Por eso Porque lo usé Con esto Para ponerme Una mascarilla Y Esto Ha sido Todo Por ahora Lo que digo Ahora toca Organizar Todo 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 Pero no sé Dónde Chicas Porque no tengo Cajas Las chicas De las cajas Si os ha gustado Ya sabéis Darle De arriba Activar La campanita Para que Youtube Os sabéis Se ve Cuando suba Vídeo Y Hasta La próxima Chicas Bye Bye Agur